Etiqueta verde. La lumbricomposta es sin duda el mejor abono orgánico que existe en el planeta. Héctor no se limita a las llantas usadas para realizar sus artesanías. Con creatividad, cualquier material que escojamos le podemos dar un buen uso. Los bicigeneradores son un gran aporte para bombear agua, licuar alimentos e inclusive hacer funcionar una lavadora. Un biodigestor es un tratamiento. Le damos lo que es estiércol de cualquier tipo de especie y posteriormente obtener lo que es gas y fertilizante orgánico. Es momento de revertir el daño que hemos causado a nuestro planeta. Tecnologías, actividades y propuestas sustentables a favor de nuestro medio ambiente.